Hola que tal a todos, aquí tenemos el resumen de la etapa de hoy, todos estábamos esperando a que llegara la contrarreloj individual y ha llegado, Itadek Pogacar se ha quedado con ella, le ha quitado la victoria a Stefan Kuhn, le ha metido una diferencia de 18 segundos al tiempo que había hecho este corredor, pues todos estábamos esperando esta contrarreloj, sabíamos que aquí se iba nuevamente a mover la general, pero aquí estamos viendo en pantalla ese duelo, ya aquí ya Itadek Pogacar había ganado, vamos a detener un poco la imagen, ya aquí Itadek Pogacar había ganado la etapa y estaba esperando en la silla caliente a que llegara Van Der Poel, a ver si perdía la camiseta, si Itadek Pogacar se quedaba con la camisa, con la camiseta amarilla, pero aquí podemos ver el gran esfuerzo que venía haciendo Matthew Van Der Poel por mantener esa camiseta, pues tenía una ventaja sobre Itadek Pogacar, una ventaja de aproximadamente unos 39 segundos y ahí está expectante Itadek Pogacar esperando, pero se ha defendido muy bien Van Der Poel, además ha cambiado de ruedas este corredor, tiene unas ruedas especiales para esta etapa, para este contrarreloj, así que casi casi Itadek Pogacar se queda con la camisa amarilla, pero no, no lo ha podido, se ha defendido muy bien este corredor, pero sí le ha metido gran tiempo a los demás corredores, así está Itadek Pogacar está sacando ya la ventaja importante contra los demás favoritos, aquí podemos ver cómo ha quedado la general final, vamos a ver, esta es la general, así es cómo va el Tour de Francia, y puede sorprendernos, la verdad, nos vamos a sorprender al ver la cantidad de tiempo que ha metido Itadek Pogacar a sus rivales, hoy yo me pregunto, ¿será que pueden desbancar a Itadek Pogacar de la posición en la que está? Yo personalmente no lo creo, excepto que Itadek Pogacar sufra caídas, se enferme, o múltiples averías en diferentes etapas, averías mecánicas, pero así como va, Itadek Pogacar va a ser nuevamente campeón del Tour de Francia, ¿qué opinas tú? Déjame aquí tu comentario, tu opinión, aquí en la caja de los comentarios, vamos a analizar la general para que vean ustedes, Van Der Poel, Matthew Van Der Poel hizo una excelente etapa, se defendió muy bien este corredor y pudo mantener la camiseta amarilla, vean, nada más, solo por ocho segunditos, nada más. A ver Pogacar, segundo lugar, fíjense, aquí está, el tercer lugar es para Will Van Der, Will Van Der, del conjunto Jumbo Visma, por aquí no está Primoz Rogli, Primoz Rogli también hizo una excelente etapa, pero recordemos que él había perdido mucho tiempo. Esta es la pregunta que yo me hago, ¿será que van a poder desbancar a Itadek Pogacar? ¿Será que Will Van Der le alcanzará cuando llegue a la alta montaña? Fíjense que solamente él está perdiendo 30 segundos con el líder, con el líder de la general, y está perdiendo menos de 30 con Pogacar, pero cuando llegue a la alta montaña, ¿será que resistirá a Will Van Der? Vamos a ver cómo están ubicados los demás favoritos, aquí está Julian Alaphilippe a 48 segundos, miren nada más, Alexi Lukzenko se ha metido quinto en la general, pero mírenle el tiempo, por favor, por Dios, un minuto veintiuno, ¿será que Alexi Lukzenko podrá descontarle el minuto veintiuno hasta Itadek Pogacar? O bueno, son veintiún segundos, vamos a sacar aquí rápidamente la cuenta, veintiún segundos menos ocho, eso da un total de trece, entonces estaría a un minuto trece de Pogacar, ¿será que Alexi Lukzenko le puede sacar un minuto trece hasta Itadek Pogacar? Se ve como increíble, ¿cierto? Y es solamente este corredor que está a uno punto veintiuno, porque si seguimos mirando, aquí corramos el video, aquí está Latour, Pierre Roger Latour, a un minuto veintiocho, este corredor mucho menos, tiene un minuto veinte con Itadek Pogacar, en la casilla séptima ha quedado el colombiano, Rigoberto Urán, que también se ha defendido muy bien hoy en la contrarreloj, está a un minuto veintinueve, o sea, a un minuto veintiún segundos de Itadek Pogacar. Mi pregunta es, ¿dónde se los va a sacar? Rigoberto Urán, ¿dónde le vas a sacar a Itadek Pogacar? Un minuto veintiún segundos. El caso también de Bimbengar, Bingergar, un minuto cuarenta y tres, por dios, es que Itadek Pogacar aquí dio un golpe totalmente de autoridad. Si sigue así como va, será el próximo nuevamente campeón del Tour de Francia. Claro está, hay que correr todas las etapas, el Tour hay que correrlo. Pero, ¡ay! Si Itadek Pogacar no sufre caídas, no sufre averías mecánicas, no creo que vaya a tener muchos malos días, en el que pierda mucho tiempo. ¡Ojo! Recuerden que todavía queda otra contrarreloj. Mire, el Richard Carapaz, el ecuatoriano, noveno a uno cuarenta y cuatro, está ubicado en la casilla noveno, y cerrando el top ten de la general, tenemos a Primoz Rogli, está nada más y nada menos que a un minuto cuarenta y ocho de Van Der Poel, pero Itadek Pogacar está a un minuto cuarenta, por dios, Primoz Rogli, Primoz Rogli tiene que sacar de un minuto cuarenta a Itadek Pogacar. Bueno, vamos a poner, vamos a imaginar que todos estos corredores que están aquí, que son favoritos, que son favoritos, le llegan en el transcurso de todas las etapas que faltan, de aquí hasta antes de las últimas dos etapas, logran ponerse a nivel de Pogacar en cuanto a tiempo, logran descontarle todo ese tiempo que llevan, cómo van a hacer en la última contrarreloj, es más, tienen que descontarle el tiempo que han perdido y meterle tiempo a Pogacar antes de llegar a ese contrarreloj, y tienen que meterle, imagínense cuánto, tienen que descontarle más de un minuto, atención, más de un minuto, y meterle más de un minuto a Pogacar, eso es totalmente una tarea titánica, imposible, qué barbaridad, ¿será que ya está sentenciado el Tour de Francia? ¿qué dicen ustedes? déjenme aquí su opinión en los comentarios, en la casilla 11, ojo, tenemos hasta la casilla número 20, para que ustedes vean dónde están ubicados los ciclistas, que son favoritos, pues siempre nos muestran el top 10, pero aquí tenemos hasta el top 20, Kasper Asgren, en la casilla número 11, a un minuto 49, tenemos también de líneos a Geraint Thomas, supuestamente el líder de líneos, a un minuto 54, en la casilla 12, Wilco Kelderman, en la 13, a un minuto 56, aquí está el españolete, Henry Mass, en la casilla 14, a un minuto 58, ojo, 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 espérate, 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 oye ahí, productor, devuelve a la imagen, exactamente, Henry Mass, en la casilla 14, a un minuto 58, y Bauke Molleman, en la casilla 15, está a dos minutos 8, imagínense, todos estos son hombres de general, pero, qué barbaridad de tiempo, que han perdido, con Tadej Pogacar, con este Loveno, que está extremadamente volando, en el Tour de Francia, sigamos, sigamos, vea, Jaco Fulza, en la casilla 16, a dos minutos 16, David Gaudul, que está muy bien, qué pasó, en la casilla 17, a dos minutos 35, el colombiano, que estaba metido, en el top 10, Nairo Quintana, en la casilla 18, a dos minutos, y 45 segundos, claro está, Nairo dijo, no voy a pelear la general, voy a ver si gano etapas, a colaborar con el equipo, pero compadre, ni eso, porque el Alpes y Fénix, estaba riendo, estaba riendo con ustedes, con el equipo Arkea, y pienso yo, que el Alpes y Fénix, otra vez se va a ganar, el derecho a participar, en todo el calendario, World Tour, que estará presente, en las grandes, en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, y en el Giro de Italia, y en las demás grandes, así que Nairo Quintana, no sé cómo van a ser, cómo va a ser el Arkea, con este equipo, que está volando, en la casilla 19, está el tiburón Vicenzo Nibali, a dos minutos 55, y cerrando ya, el top 20, tenemos, a otro colombiano, pensamos que, Sergio Gitti, iba a ser mejor tiempo, que Nairo Quintana, que se iba a ubicar mejor, pero no fue así, qué le pasó a Sergio Gitta, bueno, no tuvo un buen día, en la contrarreloj, en el día de hoy, y está, a tres minutos, seis segundos, bueno, ya, entonces, según lo que vemos aquí, Sergio Gitta, le va a tocar, trabajar firmemente, fuertemente, para Rigoberto Urán, que está mejor ubicado, bueno, lo siguiente es, que te voy a decir, es que, te estoy extendiendo la invitación, para que te suscribas al canal, aprovecha en este momento, suscríbete al canal, y activa la campanita, de notificaciones, aquí estamos trayendo siempre, los resumen de etapas, los últimos kilómetros, también te damos algunos detalles, que no alcanzas a ver, por ejemplo, aquí te tenemos, hasta el top 20, para que vayas analizando, dónde que están, los demás favoritos, al título, del tour de Francia, también te estamos invitando, para mañana, no te pierdas, el siguiente video, pues mañana, llega nuevamente, la oportunidad, para los velocistas, así que, no siendo más, muchachos, nos vemos, hasta la próxima.